Los ponentes del presupuesto del municipio de Arauca vienen llamando uno a uno a los secretarios de la alcaldía de Arauca con el fin de conocer en qué se invertirán los recursos. El gerente de la empresa de Encerpa estará esta tarde en el recinto del consejo. Nosotros venimos realizando junto con el asignado ponente, compañero concejal Andrés Padilla, desde la semana pasada un trabajo juicioso donde hemos invitado a cada secretario de despacho y descentralizado a rendir informe de su cartera, a que nos hablen de los proyectos que tienen en su resorte, cuántos recursos tienen, cuál es su nómina de personal, si con esa nómina de personal están funcionando en este momento la administración eficaz y eficientemente y si para el próximo año, para la vigencia de 2021, tienen recursos para mantener o en el caso que ya han pasado algunas secretarías han dicho que les hace falta personal. para el próximo año, para que sea más eficaz el funcionamiento de su dependencia. Según el concejal ponente Ramón Escalante, su compañero de ponencia Andrés Padilla solicitó una información a Encerpa de los 18 mil millones de pesos, pero esta fue negada. En este caso, mi compañero ponente Andrés Padilla pasó un oficio a la empresa Encerpa pidiendo que nos desglose el presupuesto que presentó en el proyecto de acuerdo. Un presupuesto muy global, lo que queremos saber es ese presupuesto, en qué se va a invertir, dónde va a llegar la plata, qué se va a invertir, en qué sector de Arauca. El señor de Encerpa está hoy invitado en horas de la tarde a la comisión a seguir este trabajo donde ahí esperamos que sea responsable y nos responda para dónde va estos recursos y no cómo respondió en el derecho de petición, diciendo que no era resorte de los concejales pedir información a la empresa Encerpa. Para el concejal Ramón Escalante, con esta respuesta por parte del gerente de Encerpa, el consejo al aprobar estaría cometiendo un peculado. Me parece una falta de conocimiento o una falta de respeto con el consejo que el gerente de Encerpa responda a este derecho de esa forma. O sea, ¿qué quiere decir esta respuesta del señor gerente de Encerpa? Quiere decir que si nosotros aprobamos este proyecto de acuerdo, estamos peculando porque no tenemos por qué apropiar recursos que no son resorte del consejo, en este caso los de Encerpa. Yo no sé si él no leyó, si sus asesores, primero los asesores, si fueron los asesores quienes respondieron, está mal de asesores. Segundo, está mal él si firmó esta respuesta y no leyó la respuesta del derecho de petición. Entonces, esperamos esta tarde que venga el señor de Encerpa al control, al trabajo juicioso que estamos haciendo con el compañero Andrés Paella como ponente de los dos en la comisión de presupuesto. Los concejales del municipio de Arauca tienen que conocer en qué se invertirán los 18 mil millones de pesos que tiene Encerpa como presupuesto. Yo creo que es importante que sepamos porque, como estamos haciendo con todos los otros proyectos, cada secretaría está viniendo y hablando de sus proyectos, qué alcance tienen en el plan de desarrollo, qué se va a realizar con esa platica, con cada proyecto, a qué comunidad del municipio de Arauca Barijía. Cómo es posible que el señor de Encerpa nos responde, nos diga que él no nos va a dar esa información. Entonces, ¿qué está ocultando el señor de Encerpa? ¿Qué está ocultando en este presupuesto? Es importante que esta tarde la comunidad sea presente, ustedes, los medios de comunicación, que son el canal de comunicación de nosotros, de esta institución del consejo, con el resto de la comunidad araucana. Entonces, los esperamos también a ustedes esta tarde para que nos acompañen en el trabajo que venimos realizando por comisión. En las horas de la tarde, el gerente de Encerpa se presentará al Consejo Municipal de Arauca para que explique en qué se gastarían estos recursos. Gracias.